Quiero platicarles un artículo que salió en el New York Times el día de hoy Está científicamente comprobado que la gente que tiene un poco de azúcar en su vida es mucho más feliz Por eso es que les traje unas paletas El que quiera puede venir por su paletita Es un obsequio de parte de Rubin para ustedes Sí, güey Noche, Lucas, cinco prensa Noche, cansa de mi noche Ya sabré que quiero una paleta de limón Esto fue la improvisación de Rubin Bueno, esto que sigue, que se llama ¿Qué va a ser? ¡Gracias! 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 My Space diagonal Rubik para que nos visiten escuchen nuestros temas escuchen nuestro nuevo tema que va a venir en el próximo disco que vamos a sacar el año que entra se llama Esparto y ven todas las noticias Esparto y ven todas las noticias 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 ¡Bien! ¡Que se oigan un aplauso! ¡Hasta ver atrás! ¡Bien!